Hoy te voy a enseñar el efecto más buscado por todos los filmmakers y editores de vídeo para hacer vídeos como este. Bueno, 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 pues como te decía, hoy te voy a enseñar a hacer un efecto ultra mega buscado por todos los filmmakers y editores de vídeo. Y lo mejor es que te voy a enseñar a hacerlo correctamente, sin equivocarte y de una forma súper mega rápida. Este efecto se conoce como las rampas de velocidad o los speed ramps. Y lo que nos permite hacer, pues ya lo he podido ver en el vídeo de hace un momento, es cambiar la velocidad ya sea de lenta a rápida o de rápida a lenta. Pero aquí es donde entra, donde se equivoca muchísima gente que está empezando en edición de vídeo. Muchos lo que hacen es lo siguiente. Tenemos por aquí este ejemplo en el que pues este chico o esta chica, no lo sé muy bien, hace un truco con el patinete. Entonces, normalmente lo que se suele hacer mal, como te digo, es cortar por aquí cuando va a empezar el movimiento, volver a cortar cuando ya está terminando. Y ahora pues aligerar la parte del inicio y la parte del final, quedando este resultado. ¿Podría llamarnos la atención este efecto? Puede, pero si te das cuenta, el cambio entre la velocidad lenta y velocidad rápida es demasiado rápido precisamente. Y por lo tanto, esto no podríamos llamarlo como una rampa de velocidad, sino como un escalón de velocidad. Y bien, para hacer una rampa de velocidad correctamente, el detalle fundamental que tenemos que tener en cuenta son los frames por segundo. Es decir, el número de imágenes que está grabando o que ha grabado nuestra cámara por cada segundo de vídeo. Normalmente nuestros proyectos van a estar pues a 25 o 24 frames por segundo. En concreto, pues por ejemplo, este proyecto que tengo yo por aquí está en una calidad, una resolución 4K y luego, como te decía, está a 25 frames por segundo. Y si quieres hacer una rampa de velocidad, al menos estándar, ahora entenderás por qué te digo esto, necesitas que tu vídeo, al que vas a cambiar la velocidad, pues esté grabado a un mayor número de frames por segundo. Es decir, pues por ejemplo, a 60 frames, a 50 frames o a 100 o 120. O, como es el caso, que esté grabado ya en cámara lenta. En este caso, este vídeo está grabado a 50 frames por segundo, pero ya ha sido pasado a cámara lenta. Por lo tanto, ahora, si queremos que tenga una velocidad normal, lo que tendríamos que hacer es, ahora te explico cómo se hace todo esto, multiplicarlo por dos. Efectivamente, así estamos reproduciendo a una velocidad más o menos normal. Si eres seguidor del canal, ya sabes que el programa que yo utilizo es Final Cut Pro y por eso voy a explicártelo justamente en este programa. Si tienes otros programas, déjamelo por los comentarios y si veo que lo necesitáis, pues al final acabaré haciendo ese mismo tutorial. Como ya te he dicho, mucha gente lo que hace es realizar un corte justo en el momento que empieza el movimiento y luego volver a hacer otro corte para cambiar la velocidad justo cuando termina. Y, en cierta manera, es correcto, pero a la vez no. Tenemos que realizar un corte, pero en lugar de en todo el vídeo, solamente en la sección del tiempo. Es decir, en la duración, no en el propio vídeo. Y esto lo vamos a hacer con la herramienta de Shift-B en lugar de Command-B. Command-B haría justamente este corte que hemos dicho que no nos interesa. Sin embargo, la herramienta Shift-B haría el corte en la herramienta del tiempo. Entonces hacemos este tipo de corte al inicio del movimiento y luego otra vez al final. Shift-B. Y ahora es tan sencillo como variar la velocidad en una de estas secciones o en dos o en las que necesitemos. En mi caso, yo lo que quiero hacer es volver esta sección central a la velocidad lenta del propio vídeo, en el que el propio vídeo ya venía. Así que pulso en este iconito y le digo que ponga la velocidad normal. Y si te fijas ahora, aparecen unas especies de transiciones por encima del editor temporal. Esto, precisamente, son las rampas de velocidad. Estas rampas de velocidad podemos aumentarlas o disminuirlas a lo que nosotros necesitemos. Si hacemos una un poquito más grande y otra bastante más cortita, te vas a dar cuenta que cuanto mayor sea la transición, pues más lenta o durante más tiempo se va a prolongar y más suave va a ser ese efecto. Sin embargo, cuanto más pequeña sea, más rápido se va a realizar la transición entre ambas velocidades. Este efecto de las rampas de velocidad y muchas otras cosas las explico en mi curso completo de Final Cut Pro. Así que si quieres aprender mucho más de forma mucho más rápida, te dejo un enlace en la descripción por si te interesa y quieres echarle un vistazo. Pincha por aquí para suscribirte al canal y no perderte ninguno de los próximos vídeos y puedes pinchar por aquí para ver muchos más tutoriales que tenemos en este canal de Final Cut Pro. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.